de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obliga a seguir sus malas inclinaciones no pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumento de maldad por el contrario pónganse al servicio de Dios puesto que habiendo estado muertos Él les ha dado la vida pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad el pecado ya no volverá a dominarlos pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley sino bajo el régimen de la gracia ¿podemos entonces pecar puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley sino bajo el régimen de la gracia? de ningún modo ¿acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos se hacen sus esclavos? si ustedes son esclavos del pecado es para su propia muerte si son esclavos de la obediencia a Dios es para su santificación pero gracias a Dios ustedes aunque fueron esclavos del pecado han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido y así una vez libres del pecado se han hecho esclavos de la santidad nuestro auxilio es el nombre del Señor si el Señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga Israel si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nuestro auxilio es el nombre del Señor nos habrían arrollado las aguas llegándonos al torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el Señor que no nos entregó en presa sus dientes nuestro auxilio es el nombre del Señor hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra nuestro auxilio es el nombre del Señor Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a que hora iba a llegar el ladrón no dejaría que oradasen su casa vosotros estad pues preparados porque a la hora que menos penséis vendrá el hijo del hombre entonces Pedro le preguntó Señor ¿dices esa parábola por nosotros o por todos? el Señor respondió ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración de trigo? dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar encuentre obrando así en verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes pero si ese siervo dijera en sus adentros mi amo tarda en venir y comenzara a golpear a los criados y criadas a comer a beber y a emborracharse llegará el amo de aquel siervo el día que menos lo espere y a la hora que no piensa lo mandará azotar y lo colocará entre los infieles el siervo que conociendo la voluntad de su amo no se preparó ni obró conforme a la voluntad de aquel recibirá muchos azotes pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azote recibirá pocos a quien mucho se le ha dado mucho se le exigirá y a quien se le confió mucho más se le pedirá porque no se le ocurra